Hoy existe la oportunidad, el municipio a través de la alcaldesa está muy preocupada por generar proyectos habitacionales de primera. Tiene un complejo con que tiene piscina, canchas, juegos para niños, es decir, usted el domingo ya no tiene por qué salir, si desea, se queda en su casa, está en la piscina, comparte. Los niños pueden salir a la calle porque las urbanizaciones tienen sus reglamentos. ¿Cuántas urbanizaciones dentro de las 5 mil? Se construye por etapas de 200 casas, entonces en esta etapa, este proyecto es del Paseo del Sol, que es el que estamos lanzando y nosotros vamos a avanzar de 200 viviendas progresivamente. ¿Quién construye? Ambienza. ¿El municipio no construye? El municipio no construye, el municipio lo que está haciendo es apoyar con las obras que nosotros necesitamos para desarrollar el sector. Por favor, estamos realizando vías alternas, estamos trabajando con urbanismo y obras públicas, nosotros estamos desarrollando lo que estaba mencionando, el complejo deportivo. Hay que buscar otro ingreso adicional a Chongón, el ingreso de hoy también se está mejorando, por ejemplo, hemos solicitado ya a las entidades que corresponden colocar un semáforo, porque hoy por hoy, si usted mira a Chongón, tiene que hacer un realmente peligroso. Lo que es mercado, iglesias, parques. Eso lo realizamos nosotros como municipio, en conjunto, y lo estamos haciendo de hecho ya con la autoridad aeroportuaria. Ah, ya. Si lo invito a la inauguración del parque, que Nicolás tiene que hacerla sí o sí. Qué bien, entonces el municipio aporta menos con infraestructura, la infraestructura es privada. La infraestructura es privada. Puede acercarse a los bajos del municipio, en el malecón, también estamos ubicados en el terminal terrestre, pero personalmente yo siempre invito a las personas a que vayan al proyecto, que quedan el kilómetro 23 y medio vía a la costa, mano izquierda. Usted puede acercarse y van a darle toda la información que usted necesita, referente, porque cada caso es particular. ¿Con quién hago el negocio? ¿Con Ambienza? Ah, directo. Así es. O sea, la compañía Ambienta me vende terreno y me vende la casa. Es correcto, así es. ¿Y quién le paga el terreno al municipio? El terreno no es municipal, el terreno es de la empresa privada. Nosotros hemos firmado un convenio con la empresa privada porque esta es la manera de crecer y esta es la manera en la que tiene que desarrollarse Guayaquil. O sea, que es muy diferente a lo de muchos lotes. Es diferente. Entonces, en este proyecto nosotros tenemos planificado entregar las primeras unidades de vivienda en el 2021. Para que esto se dé, debe haber movimientos de tierra y deben las personas acercarse a ver que este es un proyecto tangible. Es una organización que una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que es una organización que cuenta con guardianía 24-7. Ajá. Que las casas tienen una seguridad inteligente. Usted desde su celular puede abrir o cerrar las puertas. Usted desde su celular puede ver qué es lo que está pasando al interior de la vivienda. Son urbanizaciones que cuentan con un árbol por cada casa. Son urbanizaciones bien pensadas, seguras, para que las personas puedan cumplir este anhelo tan importante que tenemos todos los seres humanos de tener un techo propio, de tener que dejarles a nuestros hijos. Ya sé que tengo que ir al municipio y el municipio coge y me dice vaya a la constructora. Yo con la constructora me hago el negocio. Correcto. Ya me dice la constructora esto, yo quiero la de 55 mil. ¿Cuánto tengo que dar de entrada? El 8% que sería más o menos unos 4 mil 400 dólares. ¿Cómo pago esos 4 mil 400? Esto va a depender y aquí es interesante porque si usted tiene los 4 mil 400 y puede entregarlos como parte de la entrada y usted es sujeto de crédito donde tendría que dar la diferencia, usted puede obtener su vivienda mucho más rápido porque está dando una entrada. Sin embargo, si es que una persona dice yo prefiero alargar un poco más la entrada, está bien, no hay ningún problema. No entra en esta primera etapa de 200 viviendas, sino que estaría en la segunda, de tal manera de que usted acomodó su cuota de entrada para poder realizarlo. ¿Cuánto prioridad tendría el que paga en la entrada de contado? Si la persona sí lo quisiera podría tener, no se trata de prioridad, se trata de que es un requisito que se tiene que cumplir. Usted si lo paga de contado lo está cumpliendo antes y si no lo paga de contado lo está cumpliendo después. Si pago de contado y consigo la hipoteca ya me dan la casa en la primera etapa. Así es. Ya, correcto. Si yo pago a crédito, después que pago el crédito de la entrada consigo la hipoteca me dan en la segunda etapa. Sí. Más o menos así juega la suya. Más o menos, sí. Ya, correcto. Entonces ya, yo ya tengo, ya tengo pagado mis cuatrocientos, cuatro mil cuatrocientos, tengo mi casita, tengo la hipoteca. ¿Cuánto me toca pagar en veinticinco años? En la de cincuenta y cinco. Nosotros, la de cincuenta y cinco mil usted tendría que pagar, por ejemplo, por el modelo Ariana, que es con base, que es una casa que usted después puede hacerlo a un segundo piso, siempre con proyección, tendría que cancelar ciento treinta y cinco dólares mensuales. Ciento treinta y cinco. ¿Y qué tengo por ciento treinta y cinco mensuales? Tiene, tiene la planta baja, tiene sala, comedor, cocina, patio social posterior, que es un lindo patio parqueo y jardín delantero, tiene un dormitorio máster, tiene dos dormitorios. Tiene un baño y las casas podrían ampliarse, que era lo que le comentaba a un segundo piso. Tenemos el modelo Isabela, que es uno de los modelos, el de la mitad, podremos decirlo así. Esta de aquí tiene un terreno de noventa y tres coma ochenta metros cuadrados, tiene una construcción de setenta y tres coma cuarenta y ocho y por ese modelo de vivienda se paga unas cuotas de doscientos veinticuatro dólares al mes. ¿Cuántos pisos? Este tiene dos pisos, tiene la misma en la planta alta, dormitorio máster, dos dormitorios, dos baños. Ah, dos bañitos, ¿esta vale? Esta de aquí, esta, esta de aquí está costando entre setenta mil dólares más o menos. Por esta casa de aquí tendría que dar más o menos unos cinco mil dólares de entrada y podría prorratar. Dos mil y mensual dos mil, doscientos y pico. Sí, es importante decirle a las personas que lo que tienen que tener, básicamente ser sujetos a crédito y el sueldo es de setecientos ochenta dólares. Pero hoy existen entidades bancarias que le permiten sumar los sueldos de los cónyuges, es decir, si dos personas, el BIES de hecho lo permite, son dos personas que pueden, están ganando, por ejemplo, el básico, el mínimo, pueden sumar el sueldo y hacer el esfuerzo de tener su vivienda propia. Nosotros lanzamos el proyecto habitacional Belavita 2, que comenzamos esto con el mes de febrero, hoy estamos con Paseo del Sol, la demanda de la vivienda actualmente en la ciudad de Guayaquil es de doscientos noventa mil unidades de vivienda de acuerdo al INE, que el último censo se, lo tenemos los datos del dos mil diez, es decir, efectivamente existe una demanda de vivienda. A veces lo que falta es que la persona se anime, porque de todas maneras tener una deuda de veinticinco años siempre es un poco preocupante para la persona. Claro, pero todavía va a pagar arriendo. Pero el que no tiene, claro, va a pagar veinticinco años, treinta años, cuarenta años arriendo. Oiga, usted dijo tres modelos, pero hablamos de dos nomás, el de cincuenta y el de setenta y cinco. Sí, entonces tenemos el otro que tal vez quieran quedar con este de aquí. Por el modelo Kiara, este tiene un terreno de noventa y tres coma ochenta metros cuadrados, tiene una construcción de ochenta y nueve coma noventa metros cuadrados y tiene una, por este se paga una cuota mensual de doscientos treinta y tres. Tiene internet gratuito y la seguridad que le comentaba que va a estar por siempre. Hoy nosotros trabajamos generalmente todo el día y nosotros necesitamos saber qué es lo que está pasando. Los niños llegan a la una, dos de la tarde. Usted va a poder ver por medio del celular qué es lo que está pasando en su casa, si su hijo ya comió, si llegó. ¿Cuántas cámaras? Tiene cámaras en toda la vivienda. Ya, o sea que. O sea, usted va a poder, usted va a poder ver lo que está pasando dentro de su vivienda. Usted puede desde su celular abrir y cerrar las puertas de la vivienda, por ejemplo. Ya. Usted dio internet gratis de por vida. Tres meses. En el área social, en el área social tienen internet gratis de por vida. Para que la persona pueda adquirir una vivienda, puede ser dentro o fuera del país. Lo que necesita es tener, ser sujeto de crédito. Ser sujeto de crédito en un banco privado o público. Manuel Vázquez, ¿cómo sabemos que las adjudicaciones no son por palanqueo? Porque nosotros solicitamos cierta experiencia y cierta garantía para poder desarrollar los proyectos y no nos, si pensáramos así, no desarrollaríamos nada. Si tengo una casa en otro sector, digamos en Daule, ¿puedo solicitar a este modelo de compras? ¿Puedo aplicar a este modelo de compras? ¿Puedo aplicar al modelo de compras? Lo que sucede es que si una persona tiene una vivienda, por ejemplo, en Guayaquil y quiere adquirir otra vivienda en Guayaquil, los bancos públicos y privados tienen tasa de interés preferencial para la primera vivienda, no para la segunda. ¿Cuánto necesita cada persona en el cierre? Porque mire, en el momento en que el banco le acepta la hipoteca, prácticamente es el cierre y ahí hay que pagar abogados, notarios, etcétera, etcétera. Y generalmente cuando uno compra y no sabe, ay, se asusta y el cierre es tanto, más o menos, ¿qué porcentaje cuesta el cierre en cada una de estas viviendas? Para que la gente tiene que estar preparada. Dice, bueno, yo ya pagué mi entrada, perfecto, ya tengo la hipoteca, perfecto. Pero no tiene la plata para el cierre y eso no le dan nadie, tiene que tenerlo uno mismo. Un préstamo, la adquisición de una vivienda puede hablarse en términos generales de dos fases. La primera que es el porcentaje de entrada, que lo vemos conversando, que se entrega directamente al fideicomiso que está manejando el proyecto inmobiliario. Y la segunda parte que es el préstamo hipotecario en el que tienen valores adicionales como el registrador de la propiedad. ¿Cuánto es eso? Valía, por ejemplo, para una vivienda de 100 mil dólares, estos valores pueden estar más o menos en 4 mil dólares en total. Estamos hablando de un 4% o de un 7%. El otro día averigüé, me dijo, calcula por entre 5 y 8% el cierre. Más o menos es lo que tiene que calcularlo, pero esto de aquí podría ser financiado. ¿Pero quién lo financia? Podría ser financiado por la entidad financiera, pero esto ya va a depender de la política que tenga el banco. Por ejemplo, hace un año, el BIES lo hacía. Hoy por hoy, no sé si siga realizando. El BIES prestaba para el cierre. Sí, se lo sumaba al crédito hipotecario. Me parece que hoy ya no lo realiza. La entidad tendrá que ver la condición en la que podría realizar, si es que lo aplica o no. Eso sí creo que a la gente hay que llamarle, explicarle, ¿no? Que el cierre vale tanto. Porque muchas veces nosotros no, no, no. Ah, mi casita, 5 mil dólares tanto. Yo un año sí lo puedo pagar. Ya tengo mis 5 mil. El seguro me va a prestar la plata. Claro. Ya tengo la plata del seguro perfecto. Pero cuando el seguro le va a acreditar a la compañía el dinero, antes de acreditarlo, tiene que hacer el... Transferencia de dominio. La transferencia de dominio, el cuento habido por haber. Claro. Intervienen abogados, interviene el notario, hay que pagar notario, abogado, plusvalía, hay un poco de cosas que hay que pagar. Cuando acuerda, ¡ay, tanto! Yo no sabía. Y me quedo en el aire. Sí, es muy interesante. La verdad es que esto de aquí sí tienen que conocerlo las personas porque, como le digo antes, se lo añadí al préstamo, hoy no se lo añade. Me parece bien porque usted de todas maneras está sumando un valor a 25 años que le está cargando interés. Me parece que las personas deben considerar que los gastos en que se incurren en la transferencia de dominio de un bien en el momento en que se está dejando hipotecado, sí, más o menos va a variar. Eso se llama el cierre. ¡Gracias!